¿Sabes cuántos árboles son talados al año? Aproximadamente 15,3 mil millones de árboles son talados cada año. De todo ese papel sacado de todos esos árboles, solo utilizamos el 65%. ¿Sabes cuánta luz gastamos el año? El porcentaje de energía que experimenta una bombilla eléctrica normal en forma de calor es el 95%. ¿Sabes qué consecuencias tiene todo esto, entre otras cosas? Por todas estas acciones que hacemos, el planeta se está muriendo por nuestra culpa. Los pueblos se están hundiendo y hay zonas que se están quemando. ¿De verdad quieres esto para nuestro planeta? No busques otro planeta para vivir. Busca una solución a todo esto.